Que me amas, no andas a ti Y supe que me estás, y no andas a ti Que mucho tiempo me esperas, y no andas a ti Y supe que me amas, no andas a ti Que me portas en tu casa, y no andas a ti Y con un beso y con amor, me regalas en tu peón Y estoy aquí Estoy aquí Señor Estoy aquí Amado Y con un beso y con un beso y con un beso y con un beso